¡Gracias a Javier Martínez! 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 en Café del Valle, en Tucumán, en mi provincia, sí. Así que descansando un poco hasta el fin de semana largo. Qué lindo, qué lindo. Lo felicito. Te puedo tutear, supongo, Jorge, sos muy joven. Por supuesto, por supuesto. Qué grande. Bueno, hoy tenemos varios temas con vos. Te digo que recién hablaba, me puse en contacto con un amigo que no estoy autorizado a mencionar, pero empresario que también tiene negocios en Tucumán. Así que en un rato te voy a pasar el nombre. Bueno, perfecto. ¿Cómo anda todo Tucumán? Estar ahí, he leído algunas cosas en tu carácter de presidente de la Cámara de la Construcción Tucumana, como que se está moviendo un poco más la cosa, ¿no? Sí, bueno, hay una expectativa en la provincia. De hecho, nosotros somos el fiel reflejo de lo que pretende hacer el gobierno nacional, un poco como motor para una economía frenada, para una recesión que ya lleva más de dos años y medio. Entonces, bueno, la construcción, la obra pública, es una punta de lanza, una gran generadora de mano de obra. Tiene un efecto multiplicador en más de 74 actividades directamente relacionadas, al margen de que produce instantáneamente mano de obra calificada y no. Y lo que se está pretendiendo con este plan de obra pública es casi llegar entre 900.000 a un millón de empleos en forma inmediata. Eso es fuera de las actividades directamente relacionadas, como son todas las cementeras, jacería, carpintería, ladrillera, etcétera, etcétera. O sea, se pretende salir de este bache en el que se encuentra el país por medio de la obra pública y por medio de la construcción y me parece un buen motor. Me parece que es acertado. Muy bien. Jorge, vos también tenés actividad con el deporte, ¿no? Fuiste presidente de San Martín de los Andes, ¿verdad? San Martín de Tucumán. Perdón, perdón. San Martín de Tucumán. Sí, sí. San Martín de Tucumán, sí. Fui presidente. Estuve relacionado con el deporte, con el fútbol y también con el rugby. Fui presidente de un club de rugby acá, el Chocke-Club. Y bueno, la verdad que me gusta el deporte. Claro, porque, perdón, perdón, pero un dato interesante es que Tucumán tiene muy buenos rugbyers, ¿no? El rugby es muy importante también. Muy importante. Yo soy ex-rackvista, no así futbolista. Yo lo he jugado de Amateur. Y bueno, a través de mi fanatismo por San Martín, soy prácticamente desde la cuna hincha de los cirujas y siendo en ese momento presidente del club de rugby en una situación complicada de San Martín, accedo a la presidencia. Y bueno, empezamos a una carrera que la continúa hoy el oficialismo con la misma línea que yo empecé y bueno, ahora hay elecciones en unos días y tuvimos una serie de sucesos medio que no vienen al caso y no son buenos recordarlos, pero íbamos primero, no sacaron punto, y bueno, etcétera. Y ahora estamos rearmando el equipo para ver si podemos volver a primera. Esa es la meta. Muy bien, muy bien. Aparte ahí lo tienen, ¿no?, al rival que está bien, ¿no?, que está jugando bien en los últimos años. Sí, lamentablemente eso lo tenemos que sufrir acá en Tucumán, porque es una rivalidad tremenda la que hay con Atlético, pero bueno, es bueno porque eso nos ayuda a crecer, nos fortalece y nos impida a tener objetivos altos como es volver a primera, donde están ellos. Así que... Obvio, obvio, obvio. Me parece muy bueno que lo veas desde ese punto de vista, Jorge. Ahora bien, yo te quiero hacer esta consulta porque yo vendí la nota con vos, la comenté, diciendo que íbamos a hablar con alguien del edificio de la Trump Tower o la Torre Trump de Punta del Este. A ver cómo un ingeniero tucumano se hace cargo de la Torre de Punta del Este. Contanos un poco esa historia. Bueno, a ver, yo veraneo en ese balneario hace muchísimos años. de hecho, hace más de 30 años que voy a Punta del Este a balnear y nosotros tenemos con mi mujer hace más de 20 años en el departamento, que somos propietarios y hemos ido accediendo a muy buenos edificios a través del tiempo y el último departamento que tuvimos es una torre de un reconocido arquitecto argentino, Mario Roberto Álvarez y bueno, la verdad que estaba pegado, estaba Rubel y la costa, entonces estaba pegada esta torre que se promocionaba como que iba a ser una de las mejores de Sudamérica en el apellido de un magnate de la construcción a nivel mundial como era Donald Trump y nos atrajo, nos sedujo y bueno, invertimos en pozo ahí. La cuestión es que bueno, los sucesos fueron llevando a que la torre quede trunco el proyecto aproximadamente en octubre del 2019, se paraliza la torre, venía medio los tumbos, venía medio, medio, este, que nosotros veníamos que el ritmo no era el ideal, con mucha mora ya en las entregas hasta que se paraliza definitivamente y nos empezamos a comunicar entre algunos de los prominentes compradores de estos propietarios en aire, en pozo, nos empezamos a contactar entre todos nosotros y nos reunimos en Buenos Aires por primera vez en noviembre del 2019. En esa reunión un poco nos informamos del cuadro de situación, nos ponemos al tanto y yo no puedo asistir a esa reunión, si va mi mujer que es socia mía en la empresa también y en esa reunión se decide contratar un negociador uruguayo para que lleve adelante las tratativas con la empresa a ver de qué manera podíamos salir adelante. la cuestión es que los primeros días de enero del 2020 tuvimos una reunión entre todos los propietarios que estábamos en Punta del Este en esos momentos y esa reunión no fue muy buena porque fue una reunión en donde el negociador anunció cuestiones que no eran no eran auspiciosas y bueno este entre el entre el mal trago que estábamos pasando porque la torre estaba parada y venir a recibir más malas noticias la gente se empieza a parar y se empieza a querer retirar entonces ahí me paro yo y digo esperen, esperen, esperen no se vaya nadie porque las cosas no son tan malas como las vemos veamos el vaso medio lleno es verdad hay un vaso medio vacío pero veamos el medio lleno hoy tenemos una torre aproximadamente entre un 65 y un 70% construida con este cuatro ascensores ya colocados funcionando muy buena calidad de construcción todo lo que nos han prometido se estaba se estaba haciendo se estaba poniendo los aires acondicionados prácticamente hasta el piso 20 estaban bueno empiezo a hacer una semblanza rápido yo porque soy de palo porque conocía porque la había recorrido la torre entonces en esos momentos la gente se queda y me empieza a escuchar atentamente en esos momentos la gente empieza a estar más tranquila y este armamos un comité un comité que representaba a todos los compradores que había cuatro uruguayos y cuatro argentinos en ese comité que me nominan a mí del mismo comité sale mi figura como la que conocía la situación actual de la torre como que al ser ingeniero constructor y y estar en el negocio inmobiliario yo haber construido en 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 Buenos Aires en todo el país iba a ayudar a que la negociación y que este la torre pueda reiniciarse lo antes posible y bueno fue así como en un proceso largo aparece la pandemia después este logramos finalmente en noviembre del año pasado en noviembre del 2020 logramos firmar un nuevo fideicomiso en donde la figura es muy sencilla sencilla porque pasaron un montón de cosas en el medio tuvimos que negociar con los acreedores con bonistas existía un bono que cotiza en la bolsa de Nueva York que también hay que atender había acreedores supongo que también con la familia Trump que debe tener una regalía la familia con la familia Trump con inmobiliarias de Estados Unidos con con el Zunca que es como la UOCRA de Uruguay o sea el problema era variado había drama de todos los tipos y de eso nos tuvimos que encargar durante toda la pandemia con los problemas que generan la conectividad o sea no es no es lo mismo una reunión por Zoom o por alguna web las reuniones presenciales eso yo sigo manteniendo que eso es lo más rápido lo más ágil y lleva resultados inmediatos la cuestión es que bueno en ese nuevo fideicomiso que se firmó los propietarios van a poner la plata que tenían que poner contra entrega de las unidades la van a adelantar y con esa plata vamos a terminar la torre y después quedan aproximadamente 6.700 metros cuadrados para la venta que con esa plata vamos a terminar los 12.000 metros cuadrados de amenities que tiene el emprendimiento total o sea en pocas palabras nosotros adelantamos la plata en 12 meses empezamos a tomar posesión de cada apartamento y a partir de ahí vamos con la venta de apartamentos que vamos a tener casi terminado vamos a financiar la terminación de los amenities que es muy grande son 12.000 metros cuadrados y son de mucho lujo que tienen mucha tecnología son es una torre muy avanzada en cuanto a lo que es la calidad de construcción así que calculamos que entre dos años dos años y medio tiene que estar todo listo tengo mucha esperanza la gente ya está pagando están adhiriendo están poniendo la plata en el fiduciario este que es un reconocido estudio de Uruguay así que yo creo que en marzo tenemos que reiniciar la torre y no pararla más hasta terminarla qué interesante la historia que nos contás Jorge porque claro cómo llegaste vos ahí llegaste como propietario y después te hiciste cargo un poquito junto a otros propietarios de todo este tema que debe haber sido un gran estamos hablando de aparte de un edificio que terminado va a ser un edificio emblemático de Punta del Este porque lo es ya en construcción es impresionante esa torre Sí, sí, sí es una torre que la verdad cumple con todos los máximos estándares de construcción a nivel mundial con la última tecnología y aparte ubicada estratégicamente con el nombre Trump yo por ejemplo hablaba con algunas cadenas de Estados Unidos que me han hecho entrevistas como Plumberg Sinén y bueno no los quieren mucho a Trump pero bueno Bueno, ahora van a tener ustedes van a tener que luchar contra eso no sé decir la torre si bien es impecable tenés que luchar también contra el nombre que en este momento está devaluado Pero Macu yo lo que digo es lo siguiente ellos me decían eso pero yo lo que digo es que hay que separar lo que es el nombre Trump de presidente de Estados Unidos a lo que es la marca Trump No, desde luego El Real Estate porque hablemos que en lo que es construcción a nivel mundial es una marca que nadie puede cuestionarle absolutamente nada yo creo que no hay que mezclar las cosas pero bueno en Punta del Este No, totalmente aparte yo te voy a decir una cosa Jorge mirado a la distancia pero yo te quiero siempre en mi equipo te quiero jugando para mirar lo que armaste ahí en el lío que tenían y la definición que está teniendo ahora vuelve a la construcción y yo creo que va a andar bien ¿no? eso Muchas gracias te agradezco el concepto la verdad que fue tremendamente costoso fue durísimo sacarlo adelante fueron horas y horas en medio de la pandemia nosotros yo no paré nunca yo entre Tucumán y Buenos Aires prácticamente desarrollé todas mis actividades y no paré nunca y gran parte de mi tiempo lo dedicaba a esto porque eran Zoom con gente de Uruguay con gente de Buenos Aires cuando estaba en Buenos Aires hacíamos Zoom conjuntamente con Buenos Aires con Uruguay yo no he podido volver más desde febrero del año pasado a Punta del Este no he podido volver más estoy tratando ahora haciendo todos los trámites para volver en marzo pero bueno yo tengo mucha confianza que vamos a arrancar esto ahora y que bueno para cerrarte lo que es la idea del nombre Trump me decía un periodista de Bloomberg el apellido Kent me decía que que bueno que había muchos edificios en no sé qué lugares del mundo y de Estados Unidos que le estaban sacando el nombre y yo le digo que yo le dije que que acá en en Uruguay el nombre se va a mantener de hecho nosotros hemos hecho varios con todos los propietarios y la premisa es mantener el nombre para nosotros el nombre Trump independientemente te digo de la política es un nombre emblema en cuanto a lo que es el real estate así que eso se va a mantener y bueno vamos a hacer la torre con todos los estándares previstos y que indica la marca claro ¿cuántos pisos tiene el edificio Jorge? el edificio tiene la torre tiene 25 pisos tiene unos penthouse arriba en el último piso es una torre que tiene bueno la máxima tecnología tiene helipuerto tiene 3 pisos de subsuelo o sea tiene aparte planta baja 25 pisos penthouse y 3 subsuelos de cocheras después tiene una de las piletas más grandes de Punta del Este aparte de tener otras piletas techadas y tener no sé dos cines tiene sala de sala de de para fumar de tabaco no sé cómo se llama después tiene dos gimnasos dos gimnasios tiene una cancha techada de tenis con capacidad de 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 sí con capacidad de casi mil personas para que puedan ver un partido de tenis o sea tiene tiene cosas medio exóticas pero bueno yo yo me reservo lo que pienso de alguna de las cosas es una ciudad pareciera pareciera una ciudad casi 12.000 metros cuadrados imagínate pero se va a hacer todo tal cual estaba previsto en la memoria descriptiva de los compradores se va a ejecutar todo como este lo compraron como lo compré sí sí y y como estaba pensado y bueno este el trabajo digamos arduo todavía sigue porque ya terminamos si Dios quiere con la etapa de de conformar el fin de comiso que ya está hecho ya con esto tenemos la salida con los fondos empezamos la torre y bueno ya hasta que no terminemos no paramos Jorge te hago te hago la última pregunta porque originalmente la empresa que se encargaba uno de los socios falleció Felipe Sardyura y este cuál es la opinión de ustedes con respecto a ellos bueno a ver yo 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 creo que digamos ellos comitieron muchos errores yo creo que Faroy este fue demasiado demasiado alto sin tener la experiencia necesaria para encarar una torre de esta magnitud yo creo que el fallecimiento de Sardyura fue un punto de inflexión porque las cosas no venían bien pero venían y las cosas se estaban llevando adelante cuando él fallece bueno empiezan los problemas financieros a no resolverse y bueno termina entrando en default la empresa en octubre yo los conozco los conozco a Gelati conozco a la gente que está atrás de él conozco el estudio que le maneja el estudio de abogado que le maneja las cosas la verdad que son todas buenas gente no 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 hay que achecarle yo creo que hubo parte de impericia parte de cuestiones que no se llevaron bien desde el principio como es pagar un terreno caro hipotecarlo para tener fondos o sea vos cuando encarás un negocio de esto por lo menos tenés que tener el terreno y un 20% de lo que cuesta la torre y después tenés que salir a prevender si eventualmente necesitas fondearte pero bueno no hubo nada de eso a eso le sumamos que se empezaron un par de torres la Heparck y otra más ahí en la costa también ahí pegadito entonces la competencia con torres también con buena ubicación pero no con el nivel de con el nivel de 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 sofisticación que tenía esta ni el nivel de 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 construcción este nada que ver pero le competían estando ubicadas ahí nomás entonces bueno todo eso conspiró para que se prácticamente se termine paralizando la obra en el año fin de 2019 así que yo no tengo mucho para decir hay mucha gente enojada y yo la entiendo yo comprendo la gente que está molesta porque la verdad que todos hemos comprado con la idea de yo compré con la idea de ir a vacaciones a disfrutar y no a comprarme un problema y hoy todos tenemos un problema bueno pero bueno la vida es así viste aparecen las cosas y hay que enfrentarla hay que llevarla adelante y sacarla adelante no nos queda otra así que en eso estamos Ingeniero Jorge Garber un placer hablar con vos y bueno nada nos estaremos viendo y estaremos hablando felicitaciones y fuerza para seguir con todo esto ¿no? Gracias Macu ha sido un placer muchas gracias por tu aire y nos estamos viendo próximamente saludos a la audiencia saludos Jorge gracias y a saludos en Tucumán que lindo estar ahí gracias muchas gracias muchas gracias chao Jorge Garber el ingeniero Jorge Garber es el presidente de la Cámara Tucumana de la Construcción y bueno nada se dio esta nota porque fue uno de los que compró en la Torre Tower en la Torre Trump y bueno se encontraron con todo este tema que tuvieron que encarar tenemos comerciales venimos con Martín Rebaudino después seguimos con nuestro programa tenemos nuestros anunciantes gracias Casablanca gracias Laboratorios Vagó gracias Osdepin gracias Sushi Club y todos que ahora en un ratito vamos a Marina va a pasar la publicidad ya volvemos ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos descarga gratis de tu celular la aplicación ecomedios podes escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Muy bien Marina vamos con nuestros anunciantes Aquí está y me estaba estaba muteada mira Sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar La obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas A través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi Acordate que para San Valentín Sushi Club armó propuestas especiales para que disfrutes tanto en tu casa o para recibir en sus restaurantes podés buscar cada sede de Sushi Club Pedí por ejemplo en tu casa podés hacer el pedido de combinado San Valentín de 38 piezas y un Moom Extra Brut por 375 mililitros todo a 2450 pesos También podés visitar una de las sedes de Sushi Club y allí podés disfrutar de la propuesta especial pensada para vos en este San Valentín con un exclusivo menú de pasos conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios Macu le recordamos a quienes nos escuchan que también pueden seguirnos en ecomedios.com en YouTube como contábamos recién en Spotify o en cualquier aplicación de radio en tu celular Muy bien ¿Cómo te quedaste? Porque hoy dijiste que nos podían escuchar solamente por AM AM1220 Claro, ahora tenemos está bueno eso que más adelante vamos a hablar de cómo está escuchando la gente la radio en los distintos dispositivos así que le dimos bien con el tema en el Día Mundial de la Radio Exactamente Día Mundial de la Radio qué lindo El otro día pasé a comer Viva Sushi Club con mis hijos de La Recoba y pasé por la casa de Telemaco Susini que es uno de los creadores de la radio que queda ahí que queda justo en a ver espera ¿qué es esa calle? Bueno ahí no es Alvear la esquina de Alvear frente a la Embajada de Brasil ahí vivía Telemaco Susini ahí en la azotea de ese lugar y Cerrito claro, Cerrito en la azotea de ese lugar inventaron y sacaron la primera la primera transmisión de radio así que bueno tenete atenta estate atenta Marina porque es interesante que me que me que me leas después la un informe de la Universidad Abierta Interamericana la UAI sobre justamente las radios lo tenemos cuando quieras Macu dale porque lo tengo a Martín ahora la leemos en un radio muy bien perfecto señor Rebaudino ¿cómo anda? muy bien Macu querido buenas tardes ¿cómo va? qué alegría escucharte buenas tardes buenas tardes escúchame te voy a hacer reír un poco porque el otro día no te encontramos en la cumbre el sábado pasado y cuando terminó el programa dije Martín debe estar con sus amigos tirado abajo de los árboles borracho después de ese chivo no sé qué hicieron más o menos una cosa parecida claro porque me decían desde producción Rodrigo Meseche Martín no aparece le digo bueno vamos a sumarle a la poca potencia del wifi que debe tener ahí con su celular a que deben estar festejando la amistad obvio como siempre y hacía nueve meses un parto que no los veía ¿qué hicieron? dame envidia dame envidia porque entre entre las sierras de la cumbre más que vos estés haciendo al asador algo contanos un poquitito no hicimos ahí a la estaca unos cabritos cabritos ahí de de equilino de la zona de Down Home espectacular además siempre nos gusta y hacemos una ensaladita de berro de ahí tengo un amigo que junta y en una vertiente súper cuidada y entonces hacemos con ensaladita de berro cebolla ajo algunas papitas al horno y después siempre acompañado de un buen vino y a veces solemos hacer ¿sabés qué hacemos? a veces papas fritas hechas a las brasas ponemos una un disco rico un disco arriba de las brasas ponemos aceite cortamos unas papas y freímos y bueno acompañamos también con esas papas fritas espectaculares no, nos pasamos comiendo asado otro día comimos un lechón también criado por mi amigo Leo Leo Olmos ahí de la cumbre y son fantásticos qué envidia eso es como salir con vos haciendo esos esos platos o esos asados o esas esas comidas como no sé como salir a dar una vuelta con Hamilton viste qué sé yo en el auto decir bueno estoy con con Hamilton no, pasamos pero pero maravilloso sí, sí, sí hubo varios vino de por medio guitarreada este no, bueno muy contento reunirse con los amigos con las miscades con mis hermanos hicimos un asado también con mis hermanos estamos justo los tres qué bueno qué bueno Martín a ver al presentarte por ahí gente que no nos escuché en otros sábados estamos hablando con Martín Rebaudino chef empresario cocinero es el dueño de Rux que es un restaurante divino que yo adoro que queda ahí en la esquina de la escuena acá y y Peña así que me imagino que estás preparando todo para el día de los enamorados vos tenés casi el lugar completo casi todas las noches imagino esa noche va va a estar llenísimo hay mesas por todos lados hasta en la cabeza no por todos lados gracias a Dios nunca abrimos los domingos bueno mañana es un día especial así que abrimos el domingo vamos a cerrar el lunes cambiamos un poquito la dinámica siempre abrimos de lunes a sábado bueno y vamos a abrir el domingo y tenemos un menú con la bodega escorihuela con escorihuela un menú de pasos son tres pasos entrada principal y postre tenés cuatro entradas de selección cuatro principales de selección y cuatro postres cada paso con un vino el primer de las entradas vienen con pequeñas producciones de Sauvignon Blanc después los principales los acompañan con un malveco orgánico también de escorihuela y después para terminar pequeñas producciones rosé espectacular tenés que venir a probarlos rosados muy muy pero muy rico pasado por Pino Noir muy poquito Pino Noir un rosado rico 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 mirá que bueno mirá que bueno escuchame alguna vez tuve una novia que nos conocimos un 15 de enero yo no me servirías para ir a festejar eh perdón un 15 de febrero un 15 de febrero qué lindo claro claro porque era la no sé yo no me banco mucho el 14 pero debe ser eso porque estoy solo pero bueno pero el 15 siempre me caía simpático así que vos me cerrás mirá en otra época no me hubiera no me hubiera servido pero bueno bueno a mí me cae simpático siempre el primero de enero porque como yo trabajo siempre el 31 a mí me cae simpático el primero claro 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 ahora escuchame una cosa ya que estamos hablando de enero me interesaría que nos cuentes la anécdota cuando el dueño de Amazon Jeff Bezos fue a comer a tu lugar el 2 o el 3 de enero bueno este no nos piden nos piden una mesa nos piden todo el salón reservado para dame un segundo a la gente para que no conoce a Jeff Bezos es el hombre más millonario del mundo escuchen esta anécdota en Rooks que es maravillosa no simplemente tenemos una eh eh Guillermina Cambiaso que es una es una chica amiga de la casa tiene un bagaje impresionante todo el rumbo gastronómico ha trabajado en los hoteles de primera categoría y después se dedicó a traer este tipo de clientes y generalmente los clientes se manejan con muchísima privacidad eh pero no te dicen quién viene ¿no? ha pasado a otros casos también de otros de otros de otros famosos ¿viste? acercate un poquitito al micrófono que por ahí se va Martín ahí está eh generalmente lo manejan con muchísima privacidad entonces eh me pidieron el salón reservado para una mesa para 15 un grupo de 15 personas solamente para ellos eh pagaban lo que sea pero tenían un restaurante para ellos todos eh quién es quién es bueno no sé yo agarro llego al restaurante más o menos habré llegado 8.4 a la noche ya veo un montón de coches de seguridad eh bueno llegué los saludé saludé les dije les armamos un menú de pasos que ya estaba previamente hablado les armamos el menú de pasos con varios vínculos y qué sé yo después cuando no yo mucho no presté atención y cuando se van eh hablo con esta a Guillermín entre lejos me preguntaba cómo iba todo salió todo bárbaro eh al otro día le pregunto quién era George Bezos pero bueno no lo habías conocido no habías claro porque atención ahora Jeff Bezos Jeff Bezos ahora es más conocido pero hace 2-3 años cuando te ocurrió esto no era muy conocido no no aparte una amabilidad de los grandes una simpleza eh agradecido de la atención del lugar de la comida lo que es genial estás hablando del tipo más millonario del mundo ¿entendés? o sea y vos hablás de simpleza de generosidad de agradecimiento increíble ¿no? a veces pasa eso a veces me pasó algo muy curioso vine a comer unos señores que vienen seguidos me paro frente a la mesa los saludos le digo bienvenido ¿no crees que ni la cabeza levantaron? no te juro hay veces que tenemos que aprender de esa clase de personas ¿no? porque tranquilamente podría mirarte la mano no sé o hacer algún pero este señor ¿pero lo conocés quiénes son? ¿son argentinos? ¿son ricos? ¿son empresarios? ¿quiénes son los que no te saludan? un empresario de autos importados eh pero ni levantó la cabeza entonces no sé vos ves un tipo con humildad un agradecimiento del menú que este restaurante tranquilamente podría estar en Nueva York o en cualquier país del mundo exacto la verdad que te llena de otra clienta que tenés ahí que también seguramente seguramente me juego la cabeza que es muy atenta es Máxima ¿no? Sorregueta la reina holanda la argentina genial también excelente persona muy muy buena y y no también también viene cuando viene a Buenos Aires siempre pasa por Rux su familia vive muy cerca del restaurante entonces viene viene a Rux me dejaste duro con los empresarios ¿te habrán escuchado? porque por ahí capaz que yo pienso que voy a pensar no uno se para frente a la mesa saluda no sé no tienen salvación no 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 hay no no sé pero bueno contento el restaurante trabajando pleno pero uno siempre brinda servicio calidez es un poco lo que uno trata de cuando llega un cliente tratar de sentir bien totalmente te hago la última pregunta Martín ¿habías preparado algún plato alguna idea de lo que vas a dar? te quería hablar de las codornices de estas aves riquísimas la verdad que es un producto muy noble rico sabroso nada lo traigo tengo un productor de Capilla del Señor que nos vende casi todos los amigos y cocineros nos vende casi todo el mismo igual y las preparo yo rellena las deshuesamos en forma de bolsita ¿no? le sacamos toda la carcasa un trabajo difícil ¿no? pero lo rellenamos con una humita preparamos humita mezclado con ricota de cabra de Roberto Grandi de Mendoza de Lulunta es un productor de ricota es la mejor ricota de cabra de Argentina eso también nos llega a Buenos Aires también complicado ahora en tema de pandemia ¿no? que te llegue pero nos manda generalmente con alguien que viaja a Buenos Aires te manda la ricota entonces hacemos la humita la mezclamos con un poquito de pimiento rojo ricota de cabra un poquito de pan rallado alguna yemia huevo aceite de trufa parmesano italiano ese es el relleno rellenamos las codornices las envuelvo con papel film después las envaso al vacío y las cocino tres horas a 67 grados las retiramos sacamos la bolsa de vacío el film ese que lo atamos para que no pierda la forma ¿no? la codorniz lo quitamos un poquito de sal pimienta oliva y lo metemos al horno a dorar a un horno aproximadamente unos 220 230 grados que dora perfecta la acompañamos con un puré de zanahorias un fondo de cocción elaborado a partir de los mismos huesitos en la misma carcasa de la codorniz con vino con vino tinto una mirepoix un bouquet garni un poco de salsa de tomate se hace ese fondo que cocina más o menos 8 horas y después con ese fondo queda una receta increíble muy muy rica que rico ¿cuánto le calculas por persona? ¿y cómo es para calcular? ¿cuánto pesa una codorniz? y la codorniz más o menos está entre los 250 a los 310 320 gramos con el relleno una vez cocida y todo te quedan más o menos unos 250 270 gramos que queda la porción que es una linda porción ¿qué es eso? ¿se hace al horno? ¿cómo se la hace? ¿cómo se la termina? no sé dónde ¿cómo se la cocina? y una vez que la cocinamos al ronio que el ronio que es un baño María con un termostato muy preciso que cocina a baja temperatura siempre la envasamos al vacío lo envasas al vacío para que no tenga contacto con el agua y no se vayan todos los perfumes o aromas y la función es que se cocina esas 3 horas ahí abrís la bolsa de vacío y lo dorás en un horno a 220 grados mirá vos la segunda cocción qué rico esto que acabás de decir el otro día hablábamos mucho de vos estuve comiendo en Novecento con tu amigo Germán me dijo que la pasaron muy lindo muy lindo muy lindo nos atendió espectacularmente fuimos con mis hijos tengo estos días tengo estos días acá en mi casa a dos de mis tres hijos así que feliz y bueno la semana que viene probablemente vayamos a Rux a despedirlos porque ellos ya vuelven a la casa con su mamá así que será un placer para mí estar por ahí que adoran Rux por supuesto bueno Macu acá estamos con el restaurante al pleno gracias a Dios un hermoso día un placer hablar con vos recordarle a la gente cómo hace para reservar y para ir a comer a Rux bueno nos pueden llamar al 4805 6794 es el teléfono fijo y el otro te juro por eso no me acuerdo no pero ahí bueno queda en la escuela Ascuena de Peña y aparte está en Instagram está en todos lados Rux se escribe R-O-U-X muy bien un abrazo fuerte Martín gracias por todo y felicitaciones y bueno éxitos mañana en el día de los enamorados te esperamos cuando quieras abrazo grande escuchá no dejes de llevarle una rica comida a tu mujer cuando termines el servicio por supuesto sin duda como siempre un abrazo fuerte Martín gracias un gusto escucharte adiós igualmente gracias adiós Martín Rebaudino de Rux tenemos Marina vamos a la encuesta esta este trabajo que hizo la Universidad Abierta Interamericana sobre el día de la radio sobre las radios en la Argentina contame si Macu porque entre tanta tecnología que hablábamos desde el comienzo del programa y esta competencia constante que siempre hay entre tantas radios por lo menos dentro de Argentina dame un segundo a ver lo que te quería decir quería hacer una especie de presentación para que esto sea bien escuchado porque es importante porque la gente le está dando respaldo a la radio en la Argentina y la encuesta que realizó como vos bien decías la Universidad Abierta Interamericana a través del programa de estudios de opinión pública le preguntó a 9.120 oyentes solo de Ciudad de Buenos Aires sobre la relación que tenían con este medio porque con esto de que ahora obviamente la radio se sigue escuchando siempre pero ¿desde qué dispositivo escucha la gente la radio? ¿qué prefiere? si está en la casa elige la radio tradicional o si está afuera elige el celular bueno el 83,5% dijo que escucha radio de manera frecuente mientras que el resto dijo que no lo hace mucho la consumen entre 3 y 4 horas en el día por ejemplo en un 31,9% solo de estos 9.000 y pico de oyentes que le hizo la encuesta a la Universidad Abierta Interamericana y además eligen por ejemplo entre 1 y 2 horas los que dicen de 5 horas que escuchan la radio 5 horas por día el 31,1% el que escucha radio entre 1 y 2 horas 26,6% y menos de 1 hora el 10,4% pero es interesante también por ejemplo qué radio son las que van escuchando por lo menos en el último tiempo que se hizo esta encuesta la más escuchada dentro de las AM por ejemplo estaban la radio Mitre estaba AM 750 Radio Nacional Radio 10 La Red Rivadavia y dentro de las FM las más escuchadas por estos 9.000 que fueron encuestados Aspen estaba liderando como la radio FM más escuchada le sigue las 100 le sigue Blue Pop Metro y Disney y para cerrar Macu hablando de los dispositivos desde dónde escucha más la radio la gente hoy en el 2021 el aparato radio tradicional lo eligió el 66,4% los que eligen el celular el 16,7% la PC o Notebook el 15,1% y atente con esto porque el 1,6% escucha radio a través de los canales de televisión o sea a través también de la TV Smart viste que hay radios que también transmiten por ahí o eligen por ejemplo hay plataformas como Flow y demás que tienen radio incluida en el televisor así que es interesante la elección de la gente desde dónde quiere escuchar la radio pero lo importante es que siempre nos escuchen o no totalmente bien muy interesante yo te diría si la gente hace como yo también hay algo ahí que no está tenido en cuenta que es perdón que es el auto yo cada vez que salgo en el auto claro escucho y ahí la importancia bueno de comedios es muy importante que esté en la radio hay radios que no tienen frecuencia al aire o sea hay radios digitales que no tienen frecuencia al aire y nuestra radio yo me pongo feliz porque cada vez que salgo ecomedios la pongo en el auto y se escucha perfecto así que eso me encanta no tengo la costumbre yo de escuchar en casa como mucha gente decían recién vos decías vos que la escucha por la televisión yo no tengo la costumbre fíjate vos casa de herrero cuchillo de palo si escucho escucho por por el celular pero si en el auto no puedo andar ni una cuadra si no escucho AM o FM y en FM sabes que escucho yo me encanta la música electrónica ahora durante el día de semana los días de semana hablan mucho hay que escuchar después de las 8 de la noche o si no el fin de semana pero no no me gusta cuando hablan mucho te digo sinceramente pero bueno porque quiero escuchar música si pongo FM claro bueno interesante el trabajo de la Universidad Abierta Interamericana gracias tenemos comerciales y después venimos seguimos con nuestro programa hasta las 3 de la tarde desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia Llegó MGN Salud medicina privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEMP número 117924 descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, aquí estamos ya llevamos casi una hora de programa nos queda una hora más A mí me divierte mucho hacer este programa porque realmente estamos estamos haciendo una comunicación muy interesante para gente con distintos temas Hoy vamos a hablar con un artista más tarde vamos a hablar también con gente de hotelería con un psiquiatra que es un psiquiatra muy importante es el psiquiatra director de la INECO de la clínica INECO de aquí de la capital federal se llama Marcelo Setkovic así que vamos a hablar con todos ellos y ahora con Rodrigo Meji que es sommelier de carne y que tienen Hierro la carnicería el restaurante Hierro la parrilla que está allí en el otro día estuve en el mercado de San Telmo y se come riquísimo así que toda la gente que quiera ir no deje de hacerlo porque una carne espectacular está Rodrigo ahí en línea Rodrigo ¿cómo andás? hola Macu buenas tardes ¿cómo andás? saludos a todos todo bien todo bien felicitaciones bueno aunque vos no estabas porque estabas trabajando en Mar del Plata yo estuve ahí con el profesor nosotros le dijimos el profesor porque es parecido tu socio al profesor de la casa de papel así que nos atendieron fantásticamente bien muchas gracias no gracias a vos y bueno me alegra que le hayas pasado bien yo estaba en Mar del Plata cocinando para un trip de surf y se cocina de mar a la parrilla que es lo que nos identifica como marca argentina y que bueno de alguna manera estamos tratando de llevar a las mesas de nuestros clientes la mejor carne argentina que no solamente es la mejor carne del mundo sino que también es lo que nos identifica a nosotros como argentinos en la parte gastronómica o sea no hay ningún ser en el planeta que no identifica argentinos con Maradona tango y el asado el asado con amigos tal cual tal cual contanos un poquitito yo le contaba hoy a la gente que sos sommelier de carne no hay muchos sommeliers de carne sos también seguramente sommelier de vinos y demás pero te has especializado en la carne contame un poquitito esa actividad bueno te cuento un poquito bueno aprovecho este momento para saludar a todos mis colegas al director de la carrera que con tanto esfuerzo consolidó que se llama Luis Barcos a él un abrazo un saludo porque gracias a él a mi conocimiento que quizás me hubiese estudiado la carrera eso me hubiese adquirido nunca o me hubiesen llevado muchos años entonces bueno solamente tengo 5 en el mundo y no sé cuánto tenemos en la actividad o la pandemia interrumpió un proceso interesante que era el hacer la primer camada de seguir evolucionando como grupo lo interrumpió desde lo individual día a día voy sumando conocimiento y estamos haciendo como marca un manual de carnes que nos va a identificar en el mundo con nuestros cortes porque en diferentes partes del mundo los cortes tienen distintos nombres y se faena y se posta en la media medio canal o media red de distinta manera si la audiencia ha probado el Thomas Hawk el Thomas Hawk no es un corte tradicional nuestro que de alguna manera se posiciona porque es bello el corte y además es exquisito pero es un corte más bien americano y el norte norte de Estados Unidos Thomas Hawk se llama porque tiene la misma forma de corte que el hacha de los indios que les roja y bueno que acá se hizo muy popular no solamente porque nosotros tenemos la mejor materia prima para hacer ese corte sino que es un corte que ofrecemos a pedido especial en nuestro local porque tiene su tratamiento y su tiempo de cocción lo vi perdón perdón Rodrigo pero lo vi el otro día es un corte espectacular y riquísimo que ustedes hacen ahí una parrilla de paso agradezco a la gente que estaba ahí atrás que muy profesionales y muy muy rico todos los cortes que nos acercaron yo fui con mis hijos con dos de ellos todos los cortes eran nos acercaron el bife de chorizo ojo de bife y creo que el tomahawk cualquiera de los tres cortes era cuál más exquisito y los sirven aparte con unas ensaladas muy ecológicas que me interesaron muchísimo con tomates de la cercanía de la ciudad de la plata o sea muy muy lindo todo y muy sano todo en ese aspecto bueno un poco lo que estamos buscando también a través de la gastronomía es conectarnos y es algo que es que empezaron a ser cocineros ya reconocidos como Nardalete El Lele Mauro Colagreco la gente no sabe que Argentina a veces digo cómo no sabemos que tuvimos al frente que el mejor restaurante del mundo fue de un argentino o sea como que no no me doy cuenta que la gente todavía no conoce esa parte nuestra de la gastronomía y que nosotros de alguna manera ser un poco más nuevos estar en otro momento del mundo empezamos a pensar que como cocineros tenemos que ya de forma regular trabajar con no solamente con productores sino con un pensamiento vinculado al cuidado de la tierra pero no que se identifique eso con una parte de la sociedad sino que todas las cocinas no importa la escala tengan ese concepto que los alimentos vienen de la tierra no vienen no caen del cielo como un meteorito entonces los cocineros y los que estamos en mi caso personal al frente de cocinas asesoramos clientes trabajamos sus diferentes escenarios como me tocó hace poco cocinar el mar de plata también esta tierra bendita que nos tocó a los cocineros argentinos que tenemos centolla papa carne carne y lo digo como es el caviar del futuro yo tengo clientes que por primera vez comen carne un angus en su vida cuando se sientan a comer en la barra de hierro en el hermoso mercado de Santel entonces mi búsqueda o mi zanahoria como cocinero es buscar eso que cada vez conozcan más el potencial de Argentina como una base o una plataforma de múltiples sabores de múltiples geografías de múltiples desafíos cocina en la cordillera cocina en el mar en la Patagonia en la estepa en el medio de la pampa en el litoral o sea podemos estar hablando seis horas de todo lo que pueda ser un gastronómico un cocinero en la Argentina y desde acá desde Buenos Aires ¿no? o desde lugares donde somos referentes al resto del país trasladar las ganas de trabajar con los productores que se sacrifican mucho para que nosotros podamos cocinar cosas ricas más allá de la técnica ¿no? cocinar cosas ricas me encantó me encantó después después te voy a pedir que me pasen el dato de esa producción de tomates de las cercanías de la ciudad de La Plata que me encantó la huerta se llama la anunciación huerta la anunciación muy buena riquísimo riquísimo escuchame Rodrigo te hago esta pregunta porque el otro día me dijeron que Hierro Parrilla se va también para Nordelta contame un poquitito qué se encuentra la gente al ir a comer ahí a Hierro bueno dentro de lo que fue la pandemia nosotros con mucho esfuerzo muchas ganas decidimos crecer no retroceder y encontramos la posibilidad de hacer un desarrollo ya más no tan street food en el mercado sino un formato más restaurante donde la carta va a estar obviamente basada en carnes asadas en la carrilla sino que va a tener un poco de nuestra cultura gastronómica en mi caso personal la febre familia la pasta siempre enfilada a la proteína a cualquier proteína nuestra de Argentina y obviamente ¿no? o sea seguir desarrollando y con una intención aún mayor de llevar la carne a su máxima expresión que es el formato de maduración que si si bien es nuevo en Argentina en el mundo existe desde el principio de los tiempos básicamente entonces en en hierro nordelta vamos a tener los dos sistemas de maduración que es el madurado en bolsa de vacío 35 días y la maduración en seco que estamos implementando en el proceso que hoy tiene un costo alto debido a que está todo vinculado al precio del dólar entonces estamos de a poco implementando y comprando el equipamiento para poder madurar la carne se llama el dry age que los dos sistemas de maduración tienen diferentes fines y diferentes obviamente propuestas en el plato entonces hasta diferentes técnicas de cocción te diría Macu entonces bueno estamos muy motivados estamos muy contentos y bueno entendimos también que en la pandemia en nuestra actividad por más difícil que sea no tenemos que dejar de sonreír y de llevarle a la gente como vos viste y seguramente te trató nuestro equipo a pesar de que no estaba yo al frente ese día de la no un crack un crack Frank 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 es un capo bueno mi socio o mis socios Diego Frank y Gustavo nada somos amigos de toda la vida y bueno hacemos esto con mucha pasión cada uno ocupa un rol determinado y nada laburamos tanto en equipo nosotros como socios como nuestro equipo nuestro personal que día a día vos te diste cuenta que cada vez están más contentos en este momento porque nosotros trabajamos codo a codo con ellos en este momento me agarró haciendo comprar Cordero por ejemplo porque estamos haciendo la carta de Nordelta que arranca más o menos en otoño invierno estamos esperando la apertura para el 15 de marzo o fines de marzo y bueno ya estamos trabajando en la carta pero tiene invierno bueno donde vamos a tener una raza característica de la Patagonia del litoral como es el Cordero en este momento estamos trabajando el Cordero del litoral que come pastura pastura nativa no está certificado pero por el sistema de alimentación se podría certificar como una carne agroecológica ¿no? ese es nuestro trabajo después de casi dos años con el productor ¿no? llevarlo a que tenga en el campo por su propia marca que me llamen desde el campo y bueno me pregunten sobre la faena me hacen consulta de cómo quiero esto cómo quiero lo otro qué te parece aquello y yo desde la cocina decirle mirá vamos a tratar de que la faena el sacrificio de un animal tenga el mayor propósito posible que es usar todo el animal no una parte sino todo desde los órganos o sea lo que serían las achuras a la carne así que bueno estamos trabajando todos los días creeme que es un trabajo de todos los días los productores se levantan a las 5 de la mañana y es ahí donde vos tenés que estar para atenderlos porque están trabajando dependen de tu decisión la actividad del día a veces porque de alguna manera se comprometieron a trabajar codo a codo con un cocinero y yo tratando de contarle lo que necesitamos y cómo para que sea posible y rentable en un restaurante porque de mí solamente no van a vivir tienen que desarrollar una cadena de valor en función a su producto claro entonces eso para mí es lo que todos los días hace que tenga ganas de levantarme y más y más y por momentos siento que también sin ser un workaholic me doy cuenta que la construcción y el romance con la gastronomía se renueva todos los días aprovechando que mañana es el día de los enamorados yo soy un enamorado de lo que hago o sea no no puedo conseguir la vida sin arte y sin gastronomía y bueno o sea eso es lo que hace con el arte Rodrigo Meji te agradezco le mandamos saludos a Bárbara Bolsich de Bariloche tu amiga bueno Bárbara hace los mejores ladrillos refractarios de Argentina para una parrilla que es lo que usamos nosotros así que a través tuyo espero que todos los que nos están escuchando que tengan una parrilla que le quieran cambiar la ladrilla a su parrilla o que estén proyectando una parrilla que se contacten con ella porque el rendimiento y la y la la eficiencia térmica de esos ladrillos solamente existen acá no hay otro desarrollo en el mundo que tenga esa calidad de refracción en un ladrillo para una parrilla así que gracias excelente lo tuyo te felicito Rodrigo Meji Sommelier de Carne y ahora ahí en San Telmo con hierro y ahora vas a estar en Nordelta te mando un abrazo Rodrigo gracias Macu te esperamos cuando quieras con tu familia un placer gracias gracias y felicitaciones y un saludo a Fran que es un capo ahí dale le mandamos a todos abrazo chao 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 Rodrigo Meji Sommelier de Carne no hay muchos es uno de los pocos que hay en el mundo y aquí está en la Argentina bueno voy a hablar ahora con un amigo que ya debe estar preparando todo para su mujer el día de mañana que está muy enamorado que es un artista descomunal y que está en línea y es Ricardo Crespo más conocido en el mundo del arte de la música y de la publicidad como Ricky Crespo Ricky ¿cómo andas? soy Macu hola Macu querido ¿cómo andamos? ¿todo bien? una alegría hablar contigo y que está de nuevo en tu elemento sábado a la tarde ¿estás pintando o estás descansando? no, no estoy trabajando recién al que hablabas con Rodrigo escuchaba atentamente que se definía no como workaholic pero viste con ese tipo de entrega que proporciona el placer de hacer lo que te gusta y a mí me pasa lo mismo así que hoy estamos estoy barnizando unas imágenes que terminé ayer y quería ver ya cómo quedaban con el brillo así que estaba qué lindo qué lindo cómo quedan te vi el otro día en tu Instagram recordale a la gente de tu Instagram Ricky es Ricky Crespo Arte R-I-C-K-Y ¿no? Ricky Crespo Arte en Instagram te vi barnizando y me encantó porque me toma otra dimensión la obra ¿no? ¿por qué lo haces? contanos sí, bueno porque como yo a las obras las 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 hago sufrir una especie de desgastado ¿sí? una vez que termino ese proceso a la que someto la tela para que parezca antiguo y desgastado y que el tiempo le pasó por arriba las termino de congelar con un barniz que evidentemente además de darle una terminación brillante yo te dice que el momento está congelado no es que se gastó realmente y eso apareció porque hace muchos muchos años cuando yo empecé a desgastar los cuadros lijándolos y con otras técnicas vendí unos cuadros afuera a Miami y me llega o sea todo esto no había celular me llega la devolución de que como mandé unas obras que estuvieron a la intemperie tantos años ¿entendés? digo no, no fijate la fecha la terminaste una semana entonces me di cuenta que el barniz proporcionaba esa idea o ese metarenguaje de que esto está hecho ¿no es cierto? no le pasó así que bueno de ahí en más empecé a barnizar las obras te juro fue medio así ojo hay que seguir aquellas obras que no están barnizadas a ver cuáles se cotizan más y bueno sí, sí hay muchas que no están barnizadas y bueno yo inclusive tengo algunas acá pero bueno sí, trabajando viste que interesante Ricky contale a la gente yo le puedo decir a la gente que vos sos mi amigo pero te admiro tengo una gran admiración por tu trabajo pero ¿qué hace un publicista que después músico y que después se puso a pintar? contanos un poquito toda esta evolución de todo este trabajo me hiciste acordar un chiste que decía Petinato que decía yo era drogadicto y ahora evolucioné ahora soy alcohólico dice viste bueno con mucha ironía claramente bueno me parece que la evolución yo antes era un publicista y evolucioné este bueno en realidad desde que yo tengo memoria mi memoria emotiva de chiquito es que yo siempre estuve dibujando y yo siempre me sentía artista es como si te dijera que siempre lo supe que me venía de vidas pasadas no sé desde muy chiquito yo supe que era artista luego cuando termina el secundario y podía dedicarme 100% a estudiar fallece mi viejo entonces eso me hizo pegar un volantazo y bueno me tiré a esta incipiente mundo que aparecía en esos finales de los 80 con la publicidad que prometía ese lugar de creatividad y de delirio propio del arte que de hecho era así así que bueno trabajé algunos años en publicidad gané algunos premios pero bueno con mi tiempo me seguí dedicando a la pintura y al arte y bueno en algún momento de la vida ese balance directamente se quiebra y se inclina hacia lo que vos realmente amás hacer y eso fue lo que pasó contame la historia de de los helados porque vos sos famoso por muchos cuadros pero básicamente por tus cuadros de los helados un día me la contaste creo que fue en lo de Milo somos amigos de Milo Locker la contaste un día pero la gente no la sabe mira eso lo que demuestra es como viste a veces el arte es encontrar en lo más efímero o en lo que parece superficial algo profundo yo en esa época venía trabajando una serie que se llamaba La vida como un juego de niños es y lo que pintaba eran los escaléctrics las montañas rusas los autistas de colección los juegos de nuestra infancia niñez y adolescencia porque me parecía que eran simbólicas que podía rescatar algo más abajo de eso por ejemplo la montaña rusa cuando tenés 12, 13 años es como un rito de iniciación este a los 12 a las 12, 13 años en una tribu te dan una lanza y te dicen te hiciste grande te trae un jabalí nosotros en la ciudad no tenemos eso pero ¿qué te desafía? ahí tirar tesoro de la montaña rusa ese mundo y tal park idealizado que teníamos más ibas con una una chica que te gustaba una nenita y le mostrabas que eras un un hombre que se animaba o sea me empezó a interesar todo eso bueno fue el día que hicimos la colgada en el recoleta quedó alucinante y cuando salí me acuerdo me tomé un taxi y en esa época te dejaban fumar en los taxis me prendo un pucho qué sé yo bueno y me sentía como vacío porque ya había entregado todo para la muestra y veo unos nenes que tendrían 14, 15 años 13, 14, 15 esa edad que no sabés bien cuánto tienen que eran dos nenes dos nenes comiendo unos heladitos de palito y se entraba a perseguir entre ellos para meterse el helado en la boca al otro y claro atrás de esa cosa re inocente yo vi una carga sexual mortal y dije llego a casa pinto un helado palito le pongo un texto el que sea arriba yo uso mucho las palabras en la obra sobre todo aparte no son manuscritas sino que parecen letras de molde y desgastadas y llegué pinté un helado y le puse madonna arriba como si fuera un cartel viejo de un show y ahí empezó toda la serie se me explotó por todos lados y bueno hasta el día de hoy que la sigo haciendo y que lindo que linda es la creatividad ¿no? que linda es la creatividad es extraña porque pensás como afuera de la caja recién cuando escuchaba este chico estuvo hablando contigo Rodrigo Rodrigo viste que todo llevado a un nivel de arte mueve la aguja fíjate que él está hablaba de cómo el pedido de ellos de perfeccionar un producto termina moviéndote una cadena de valor ¿no? Absolutamente se le está agregando otra cosa de los corderos y todo lo que contaba de la Mesopotamia esa cosa claro esa cosa de ejercer algo con cierta visión artística mueve todo y bueno el artista en el fondo está moviendo siempre pateando los tachitos si hay una piedra si sale un un cocodrilo te sentí en tu instagram hace un rato antes de empezar el programa algo una serie que sacaste que tenés a Kate Moss ¿qué es esa serie? con bananas Kate Moss con leche en la boca una cosa toda muy sensual tengo y bueno tengo una tengo una fijación con Kate Moss este muy chico cuando apareció esta chica tan rara y tan freak y tan border viste me sedujo mucho su imagen así que la pinto un poco como tema o sea también hay esta posibilidad de algo que sea polisémico que tenga muchas lecturas ¿no? ah yo pensé que era de poliselo no no polisémico polisémico vos sabés bien lo que significa que tiene muchos significados una misma cosa entonces me interesa porque en el fondo el artista lo que hace quiere mostrarle a todos cómo ve el mundo él por eso se dedica al arte tiene una forma de ver el mundo y se lo quiere contar a todo el mundo lo quiere reflejar bueno yo uso a Kate Moss para estas cosas y casi siempre me permite hablar de un tema y su opuesto ¿no? cuando uno habla de la vida porque está hablando de la muerte siempre porque si está hablando de la quietud está hablando del movimiento porque son es lo mismo pero cambia la vibración digamos claro entonces me interesaba también Kate Moss como esa imagen del consumo cultural o del consumo erótico o del fashion ¿viste? del consumo poder hacer este gesto iconoclasta que es destruir el ícono o sea vos la ves a Kate Moss pero en realidad la cara no se la ves nunca porque yo se la tapo y vos no reparás en eso eso te pasa después que te das cuenta que no estás viendo la cara sin embargo la estás viendo a ella y las bananas que flotan por adelante son las bananas famosas de Warhol así que es esta forma de agregar capas de información creo que del año pasado fue en Miami de esa banana que estaba adherida a una pared con una cinta adhesiva que no sé no sé cuánto valía de Catelán de Mauricio Catelán un artista italiano que se mofa mucho también digamos del sistema del arte siempre hizo estas sus obras son grandes chistes entonces él ya tenía una serie que era él ponía en galerías ponía una gente contrataba un modelo una persona común y la pegaba a la pared del museo encintada con este silver tape de brigada y la dejaba ahí todo un día después los iba cambiando entonces es un poco una parodia él mismo y una parodia del mundo del arte mira esta banana pegada con un cacho de silver tape a la pared vale 150 mil dólares y se vendió obviamente pero primero cayó una persona un artista que la sacó de la pared y se la comió ¿entendés? sí, sí, sí tuvieron que poner otra de hecho la banana se pudre o sea que vos lo que compras es un certificado de autenticidad de todas las bananas que vos pegues con un cacho de cinta en la pared o sea ¿me entendés? se está ricaando de risa todo el sistema del mundo del arte de los museos de todos nosotros de él muy interesante la obra de Mauricio Catelán se los recomiendo muy bueno muy bueno a propósito te pregunto ya para ir terminando ¿cuáles son tus pintores favoritos? ¿a quién le comprarías un cuadro? ¿qué te gusta argentino de afuera? mira yo soy muy fan del arte en general de todos los artistas amigos yo voy mucho a ver muestras de toda índole de las obras digamos de aquellos estilos que pueden estar cercanos a mí y los que están completamente la verdad opuesta soy fan del arte y de lo que sucede en una muestra ahora lamentablemente con esto no se puede pero a mí me gusta mucho la neofiguración argentina lo que pasó con De La Vega y Machó y demás me parece increíble pero hay un artista argentino pasecido dos genios totales aparte nombraste mirá dos genios que son los pintores favoritos de dos amigos nuestros dijiste De La Vega y creo que es el favorito de Milo y dijiste Machó y es el favorito de Eugenio Gutica mirá claro bueno ningunos ningunos boludos ninguno tonto los dos amigos yo te voy a agregar otro entonces que es mi favorito del arte argentino lamentablemente no está con nosotros que se llama Greco Alberto Greco a ver ya lo estamos buscando todos dale ¿por qué te gusta Greco? me gusta porque fue un adelantado en una estética que después muchos años después le bajaría por ejemplo a Basquiat ¿no? claro que grande Basquiat si fue un adelantado hizo eso en la Argentina que murió muy joven Basquiat ¿no? ¿cómo? que murió muy joven sí muy joven pobrecito sí muy joven bueno este muchacho también murió muy joven pero también hacía unas una especie de happenings en la calle hacía una especie de instalaciones en el momento él decía que la vida era el arte que el arte no imita la vida sino que la vida imita el arte o sea que la vida es el arte entonces él cuando veía algo que le parecía arte por ejemplo una viejita caminando por la calle no sé por qué se fue a vivir en una época Italia o España entonces veía esas viejitas que usan la cofia negra y caminaban por la calle y él iba con una tiza le hacía un círculo alrededor de la viejita y lo firmaba ¿me entendés? o sea muy vanguardista estamos hablando de los principios de los años 60 y después bueno tiene esta pintura donde le usaba mucho la letra como imagen las letras la tipografía y eso siempre me sedujo ¿no es cierto? Alberto Greco qué interesante me encantan tus cuadros Ricky te felicito por el laburo que haces gracias te quiero mucho pero sos un artista descomunal y estaba pensando pensando no sé disculpen mi ignorancia pero en artistas que han vendido cuadros Cuitca 500 mil dólares que era un cuadro fuera de Argentina en Argentina hace poquito seguí creo que con 230 mil dólares seguí y vive en Francia cordobés hace 40 años que vive en Francia pero digamos el arte y los valores no sé por qué me vino a la cabeza eso ¿cómo se llama el mendocino que es un genio? Hoffman no que vive en París que vive en Ah Le Parc Le Parc Le Parc también creo que ha vendido cosas muy caras y te lo iba a nombrar te iba a decir no sé si Le Parc tal vez seguramente vendió en valores más altos todavía sí o sea obviamente que son artistas que logran unos rangos de precios para muy poquitos casi para instituciones inclusive las instituciones no les alcanza la billetera entonces salen a buscar la billetera de auspiciantes claro la verdad que es alucinante saber que estás pintando una obra que se va a vender en 500 mil dólares es como tu madre pero creo que eso lo interesante es ver si a esos artistas le quitaron el hambre con eso en el buen sentido o sea el mal sentido o sea que no tenga hambre que nadie tenga hambre pero quiere decir ese hambre interior estaría bueno ver que eso no ha pasado entonces sí son grandes artistas los que nombraste porque nunca le quitaron el hambre por más que sepan que lo que están haciendo una vez vi un documental de otro artista pop que se llama Lish Stein que tomaba cuadritos de cómic y los transformaba en obras de arte y él decía este cuadro lo estoy vendiendo sé que se va a vender en un millón de dólares y el que está ahí también o sea que nada si quiero me tiro a dormir la siesta porque ya vendí uno que está acá al lado de un palo pero no se van a dormir la siesta siguen con esa enfermedad de continuar la obra completarla me encanta eso que acabas de contar de cosas cotidianas o populares que después de pronto son artísticas por ejemplo ayer leía de una chica que vive en Barcelona que entiendo que es la novia de Alan Faena no me acuerdo es la hija de Teresa Constantini creo que creo que se llama Teresa Constantini ¿no? la dueña de la galería no me acuerdo cómo se llama el nombre pero hizo de las sillas de plástico las de playa las de esas que tiemblan un poquito hizo de eso una obra de arte porque creo que las hizo de cobre o de no sé qué y son divinas me encanta esa participación o ese entramado que hace el artista y sobre objetos cotidianos alguna vez debatiendo con Milo muchos dicen viste muchos en el arte que creen que Milo no debate arte ni piensa en arte y no es así debatiendo con Milo la creatividad ¿no? y me acuerdo que me dice a ver ¿y cómo es la creatividad? contame y digo mirá a veces la creatividad son gestos tan simples como hacer algo que es chiquito hacerlo grande o sea vos entrás a un museo te encontrás una hormiga gigante de metal y es un gesto creativo ¿por qué? porque hiciste una hormiga que es chiquita grande y viceversa capaz que es un cohete te lo muestro así en diminuto adentro de una cajita de plexiglas chiquitita o sea ese cambio de escala de contexto o sea descontextualizar son gestos que todos hacemos todo el tiempo es divino los chistes son una descontextualización ¿viste? se llama Luna Paiva ¿cómo? sí Luna Luna Paiva sí claro genial de una silla hizo una cosa que es mira no conozco esa obra en particular pero es una chica que siempre trabajó muy bien con la pintura trabajó muy bien con los objetos es directora de cine también es hija de fotógrafo fotógrafa ella muy interesante lo que hizo pero bueno me encanta ese debate que me gustaría estar en ese debate y esas preguntas entre Milo y vos que me divierten mucho la otra pregunta un día me dice decime que dame una decisión de arte pero no digas que es para vos me dice elaborando una definición de arte y entonces yo pensé un ratito me serví otro whisky y a lo Cacho Castaña me dijo Cacho un día Macu no se puede escribir una canción tomando leche claro claro cindor no da yo soy una máquina de tirarte de marcas perdón no no perfecto así habla coloquialmente la gente entonces pienso un poco le digo mira para mi el arte es como la línea del horizonte es ese margen ese borde donde todo pasa sale el sol se esconde el sol los barcos las gaviotas pasan las nubes ahora si vos te querés acercar para adueñarte lo se te corre nunca lo podés adueñar pero si lo podés disfrutar y siempre sabés que ahí hay un vértigo que va a pasar algo eso es el arte es el lugar del borde de vértigo que no te podés adueñar por eso el arte siempre se corre me quedo mirando y me dice me encanta me encanta a mi también me encantó Ricky Crespo te felicito la última pregunta es una respuesta cortísima si pudiera apelar a tu a tu memoria ¿cuántos cuadros has pintado? no, ni idea no, ni siquiera escúchame no administro mi casa yo le doy los toquitos de plata a mi mujer con eso te digo todo pero escuchá 300, 500, 1000 o 100 no, no sé te juro que no sé no, no no ni lo no me interesa no lo pienso en cuanto en cuanto sino en qué calidad claro si te podría decir que con el tiempo he evolucionado soy un peor pintor pero un mejor artista seguro Ricky te mando un abrazo fuerte un cariño enorme una alegría estés de vuelta en tu elemento un abrazo chau 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 querido chau Ricky Crespo Ricardo Crespo músico artista pintor publicista un capo tenemos comerciales y volvemos ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto 9 escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo no aplaudamos al mosquito combatamos lo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conéctate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega-3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1940 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan y ya gestionan su negocio con SAP Ya son las 14 y 37 Marina vamos con nuestros anunciantes Muy bien la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando Sabanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi Atenti porque para San Valentín Sushi Club armó propuestas especiales para que disfrutes o en tu casa o para que ellos puedan recibirte en sus restaurantes Pedí, por ejemplo desde tu casa el delivery combinado San Valentín de 38 piezas con un extra brut de 375 mililitros todo esto a solo 2.450 pesos También Sushi Club te invita a que visites cualquiera de sus sedes en todo el país conoce bases condiciones y espacios adheridos en www.sushiclub.com.ar barra beneficios Macu le recordamos a la gente que nos pueden escuchar en ecomedios.com en youtube en spotify o en cualquier aplicación de radio en tu celular Hablaba recién del día de los enamorados me está preocupando mucho esa fecha de mañana porque estoy sola Yrigoyen Pero el día de los enamorados son los 365 días del año No, ya sé pero viene ganando tanta fuerza tanta fuerza el día de los enamorados comercialmente que me preocupa porque yo digo vos querés ir a comer a cualquier lugar y no podés y si encontrás un lugar están todos en pareja te empiezan a mirar y decís que estás solo ¿entendés? Claro, es raro es raro pero bueno Sushi Club te invita a que también puedes hacer tu pedido en tu casa No, ya lo sé ya lo sé pero no bueno, por supuesto pero me preocupa Bueno, lo tengo al psiquiatra doctor Marcelo Zetkovich de INECO en línea Marcelo es un amigo además y me tomo la licencia de tutearlo y de saludarlo Marcelo, ¿cómo andás? Soy Macu ¿qué decís? Macu, ¿cómo estás? Tanto tiempo un gusto hablar con vos Tanto tiempo tanto tiempo uno extraña hablar con gente que sepa mucho como sabés vos de todas estas cuestiones de la psiquiatría de todo lo que tenga que ver con el cerebro humano ¿no? y con todo lo que trasciende de eso Sí un poco Escúchame esto no es gratis ¿no? o sea lo de la pandemia lo del encierro lo de no vincularnos personalmente con las personas nos va a traer algún tipo de consecuencias ¿cómo lo estás viendo en ya casi un año de esta situación? Estamos empezando con las consecuencias nosotros José este día de la cuarentena ya había gente con síntomas de ansiedad y depresión no con depresión y ansiedad clínica con síntomas y depresión por encima de lo esperable Discúlpame decís ansiedad guión depresión ¿la ansiedad siempre trae depresión o están vinculadas? No, no, no suelen ser no es raro que vayan asociadas pero son dos cosas que son dos formas de reaccionar ante la adversidad que pueden ir juntas pero son diferentes la ansiedad tiene que ver con la alerta con la preocupación y la depresión tiene que ver con el sentir que uno ha sido sobrepasado por la situación como reacción psicológica normal son dos reacciones psicológicas normales es muy importante porque es normal ponerse ansioso cuando uno tiene un examen es normal ponerte ansioso cuando se viene en tu casa y te tiene que poner el barbijo llevar el alcohol acordarte de no tocar nada etcétera y es normal que cuando uno está en una situación que no puede resolver se sienta deprimido son reacciones fisiológicas normales psicológicas y fisiológicas normales pero hay un documento de la Naciones Unidas que se publicó ya en el mes de marzo en el mes de mayo con datos de China y de Europa que básicamente decía esta pandemia conlleva el germen de una crisis de salud mental mayor y tenemos que empezar a prepararnos y hay una famosa cuarta ola la cuarta ola uno de los fenómenos que incluyen es las cuestiones vinculadas a la salud mental síntomas de depresión o sea posiblemente ya cuadros clínicos hace poco me tocó hacer la admisión de una chica muy joven en una estudiante universitaria sin ningún problema y mi diagnóstico fue bueno esta chica es una víctima de la pandemia y la cuarentena globalmente entonces sí esperamos esto no va a ser gratis ya sabemos desde el punto de vista económico hace falta que yo diga eso desde el punto de vista de la salud mental de la población esperamos un aluvión de cosas que incluyen por ejemplo el estrés postraumático de los trabajadores de la salud esto se vio mucho en Europa en la Argentina no se vio tanto porque afortunadamente por ahora si bien el sistema de salud estuvo al límite nunca estuvo saturado como ocurrió en Europa en el cual los médicos tienen que tomar decisiones como a quien salgo y a quien no acaso no llegamos a ese nivel están saturados están agotados los trabajadores de la salud y la línea de primera lucha contra el COVID están realmente al límite de sus posibilidades y no sé cómo van a llegar a la segunda ola es una cosa que a mí me preocupa te hago esta pregunta porque este panorama este escenario que tiene el mundo desde hace un año era insospechado ¿pudiste en algún momento ponerte a pensar una situación en donde viste como en una película una película fantasiosa en donde no sé dicen se termina el agua qué sé yo suponete no es imposible bueno pasa tal cosa pasa o sea sospechaste que en algún momento podía haber algo que incluyera una situación como la que está viviendo el mundo la verdad que no la verdad que te digo sinceramente que a mí yo soy de las personas que fue sorprendida si bien hay mucha gente que dice que en general estoy un poco más preocupado por el avance de la pobreza y digamos las cuestiones climáticas son dos temas que a mí personalmente preocupan pero una crisis sanitaria de este tipo no la vi bien pero había algunas personas que por ejemplo Bill Gates que lo habían anticipado y bueno el mundo medio como que no estaba preparado para esa situación no no estábamos preparados fuimos yo creo que la lección positiva de esto es sacar destacar la capacidad resiliente del mundo de la humanidad en su conjunto que tiene que ver con bueno cómo se resuelve esta resiliencia no tiene que ver con ser invulnerable ante la adversidad sino con ser capaz de reconstruirte después de una desgracia de rearmarte yo siempre digo que la resiliencia se parece mucho más a arremangarse que a un optimismo bobo ¿no es cierto? el tipo que se arremanga es el tipo que dice bueno esto es muy pesado hay que prepararse eso es la resiliencia cuando nos arremangamos y decimos la agarramos pero sabemos que confiamos en nuestra capacidad de resolver el problema yo creo que desde el punto de vista científico la población pudo ver por primera vez así casi en los tiempos de una miniserie como la ciencia del mundo empezaba a brindar las respuestas para un problema arrollador el tema de las vacunas por ejemplo y lo vimos en los tiempos que dura una miniserie estamos viendo la solución de la primera temporada de el del covid vacunas y eso fue muy importante porque la ciencia ha subido mucho en la en la valoración de la población que que no era tan claro digamos ¿no? este los científicos son personas respetadas pero con esto la gente dijo bueno los científicos son personas que te resuelven en el problema cotidiano y que son los que tipos que estuvieron laburando a sol y sombra para encontrar una vacuna para esto eso es un dato positivo creo yo dentro de todo totalmente claro Marcelo estamos conversando con el bueno sos médico no sé si decirte doctor o licenciado creo que doctor no 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 soy médico soy doctor médico psiquiatra sí exacto exacto perdón estamos hablando con Marcelo Zetkovich te hago esta pregunta vos que trabajas codo a codo tienen gran amistad y aparte tienen un trabajo continuo y permanente juntos que es con Facundo Manes sí qué conclusiones están sacando con Facundo del cerebro y de esta situación tan tan dramática de los argentinos y del mundo en general este con respecto al al panorama la primera conclusión es que el cerebro es un órgano muy plástico con una gran capacidad de adaptación y al cual en términos generales los desafíos lo estimulan lo mejor que le puede hacer a un cerebro humano es mantenerlo con desafíos permanentes como si fuera un músculo ¿no? como si fuera un músculo es como funciona mucho más como un músculo de lo que creemos y por otro lado esta idea que creo que es la idea que él pregora un poco que las cosas las resolvemos entre todos y que dentro de las soluciones de los problemas la educación cumple un rol fundamental ¿no? la educación como puerta de entrada a la ciencia ¿sí? entonces este eso son las cosas que estamos viendo el rol de la educación el rol de la ciencia y esta idea de que las cosas las mejoramos entre todos totalmente y bueno y la última ya tiene que ver si podés resumir para no hacerlo tan largo pero es que qué recaudos has tomado en la calle cómo estás vos cómo si vos si caza de herrero cuchillo de palo si vos vivís con miedo si tenés te perseguís cómo está lo tuyo en forma particular no no vivo con miedo por suerte pero vivo alerta me cuido no me quiero enfermar espero ansiosamente poder vacunarme cuando me toque cuando por los protocolos estatales yo me pueda vacunar este y lo vimos con con alerta con con preocupación moderada nos cuidamos ¿sí? hemos hecho todo un protocolo familiar lo respetamos y seguimos eso creo que es la actitud estar alerta y no confiarse porque esto que pasó ahora la gente se confió en la fiesta así que yo eso claramente trajo consecuencias claramente trajo consecuencias entonces hay que luchar contra eso y ser optimistas con respecto a que vamos a ser capaces de 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 arremangarnos y solucionar y y sacar a flote todo lo que quede si nos proponemos trabajar en conjunto si nos ponemos como sociedad encarar todos los problemas sanitarios económicos colaborando unos con otros vamos a lograr resolverlos interesantísimo doctor Zetkovich muchísimas gracias por esta charla te mando un abrazo fuerte y bueno algún momento nos cruzaremos en este en este en este mundo nuevamente esperemos que sí esperemos que pronto podamos cruzarnos un abrazo fuerte un abrazo gracias ahí estaba el doctor Marcelo Zetkovich hablando un poco del cerebro humano de lo que nos está pasando con todo este tema pero nos vamos a la barra a punta del este allí está Alfonso de Freitas es el dueño co dueño de Casa Flor es un lugar lindísimo estamos haciendo muchas notas que también tienen que ver con la alegría con pasarla bien con lugares lindos la semana pasada hablábamos aquí de la bamba de otra de otra estancia también otro campo en Cañuelas la semana que viene vamos a hablar también de otro campo en Pilar así que bueno vamos a hablar con Alfonso de Freitas y de su linda Casa Flor Alfonso ¿cómo te vas? soy Macu Mazuca hola ¿cómo están chicos? ¿todo bien? ¿todo bien? qué suerte ¿estás ahí en el hotel ahora o no? estoy en este momento estoy subiendo que va a dejarme un baño acá abajo en la playa va a dejarme un chapuzón uy no qué envidia que nos da ¿cómo está la temperatura del agua? el agua está divina está calentita por suerte febrero siempre es un lindo mes para el agua estaba lloviendo todos estos días un montón y paró ahora y aproveché y me escapé paró y yo hiciste bien hiciste bien ustedes están ubicados contanos un poquito dónde están ubicados en la barra Casaflores acá bien entre la barra y entre manantiales en la playa Montoya a metros de la playa Montoya vos sos argentino o sos uruguayo creo que uruguayo ¿no? yo soy uruguayo sí de Montevideo muy bien ¿y cuántos años fue la historia de ustedes ahí del hotel y de ustedes? y el hotel lo pusimos con Juanma un amigo mío de toda la vida desde que tenemos tres años y justo los dos nos habíamos ido de viaje como un año y medio a surfear Juanma estuvo en el oeste de Australia yo estuve por California por el norte de Europa y cuando volvimos nos reencontramos y ya sabíamos que queríamos ir en Punta del Este y ahí fue que pusimos el hotel porque además los dos habíamos laburado en turismo y eso entonces no nos gustaba la idea de meter algo así mirá vos ¿cuántas habitaciones? ¿cómo es un poquito el hotel? ¿nos contás? es un hotel es un hotel de tipo boutique chico tiene nueve habitaciones este nada le ofrecemos un desayuno buffet que lo hacemos todo casero acá en casa tenemos unas chicas hacemos pan casero tortas caseras todo eso que a la gente le gusta y es un hotel súper tranquilo viene gente por suerte de todo el mundo que es hasta buenazo que no sabíamos que iba a venir tanta gente de tantos lugares del mundo es un viaje con personas alucinantes y bueno se da esa dinámica así de hotel tranquilo ¿y a cuánto estante la plaza? ¿cómo es la bajada a la plaza? y de la playa caminando serán 100 metros ponerle una cuadra más o menos perfecto bueno te tengo que preguntar sobre este año recién hablábamos con un psiquiatra de las consecuencias de toda la pandemia y demás un año muy raro para todo el turismo en el mundo ¿no? y ustedes en particular también los argentinos por ejemplo no hemos podido ir a Punta del Este la mayoría tal cual tal cual como decís ha sido un año rarísimo obviamente en todos los rubros creo pero sobre todo en el turismo afectó de una manera que creo que nunca nadie había vivido Punta del Este en particular se vio totalmente afectado como ya todos saben la gran mayoría de turismo acá es de Argentina y de una parte importante de Brasil también de Estados Unidos y Europa pero sobre todo de Argentina y bueno evidentemente toda esa gente este año no vino entonces cambió totalmente la matriz lo que sí pasó que fue algo medio para nosotros una sorpresa muchísima gente de Montevideo que nosotros siempre pensábamos que era algo muy chiquitito no viajaron a ningún lado y eligieron volver a Punta del Este o sea mucha gente de acá bueno bueno en Argentina Alfonso pasó lo mismo acá yo tengo Instagram después seguramente nos vamos a seguir en Instagram vos ves toda la gente que va a cualquier lugar del mundo porque tiene posibilidades económicas recorriendo Patagonia Salta Tucumán no sé los lugares por supuesto la costa argentina Pinamar Cariló gente que por ahí muchas veces va o ahí los tienen ustedes ahí en Punta del Este en José Ignacio en Manantiales en la Barra en la Punta ni que hablar yo creo que es una de las cosas que rescata un poco todo esto nuevo que mucha gente en su propio país está en cualquier lado del mundo se animó a conocer y a recorrer más de su propio lugar de sus propios atractivos turísticos y me parece que eso está bueno también me parece que es algo interesante y es interesante porque de toda crisis siempre uno saca las cosas positivas y esta me parece que es claramente una de ellas ni que hablar nos cansamos de escuchar personas acá también nos pasó del interior viste gente vive en el interior de Uruguay que nunca bajaba para la costa nuestra que no conocía pa no conocía tal lugar no sabía que se comía tan rico o que se comía tan bien o que ibas a tal lugar o que te atendían como si estuvieses de viaje pila de gente me dice pa me sentí estuve dos días acá y me sentí como que estuve dos días de viaje no sé en cualquier parte del mundo y eso fue bueno viste Alfonso por una cuestión de tiempo te hago la última pregunta pero hablaste de comidas ricas ustedes que tienen un chef ahí como es ese se come en el hotel como es el servicio ese nosotros además el desayuno no tenemos cada tanto traemos un chef un cocinero hacemos un par de cenas así con alguna bodega generalmente eso es lo que hacemos acá en el hotel pero más que nada no tenemos restaurante porque la oferta de manantiales y navarra es muy buena entonces preferimos tenemos muy buena onda tenemos muy buena onda de los chicos los restaurantes y eso y los mandamos a todos los huestes les recomendamos los lugares donde nosotros nos gusta ir también es un poco lo que hacemos acá totalmente la última es ¿tenés alguna anécdota de algún así alguien un cliente que te haya sorprendido famoso o algo alguna anécdota que si esta la cuento siempre o no así en particular de famoso no pero nos pasó un par de veces sobre todo una se me me acuerdo ahora con unas unas señoras de Estados Unidos que estaban así recorriendo viajando por América hace como un año y pegamos muy buena onda vinieron por dos noches también quedando como 20 noches y de la buena onda le pegamos un día agarramos y justo un amigo nuestro tiene camioneta para entrar a Cabo Poloño viste que estaba bastante bueno nos fuimos todos los del hotel con las con las wef nos fuimos a pasar dos días a Cabo Poloño alucinante muy bien haciendo amistad con sus propios clientes total pasamos impresionante fue como nosotros estar más de viaje que de ellos al final Alfonso ¿cómo hace la gente para comunicarse con ustedes? mucha gente nos escribe por el Instagram que lo maneja todo Flor que es la hermana de mi socio y si no nos manda Whatsapp a los números que aparecen ahí en internet mismo por eso se llama Casa Flor Casa Flor se llama por Flor que es la hermana de Juanma mi socio exactamente mirá mirá yo pensé que se llamaba por las flores y ahora me acabo de enterar que es por una persona también el concepto del hotel es que ponen todos los días se cambian las flores así en el hotel y eso tratamos de poner flores lindas pero pero el nombre fue por Flor la hermana de Juanma en honor a ella que labura acá con nosotros aparte Alfonso de Freitas muchas gracias por esta charla felicitaciones y no te metas más al mar porque te envidiamos un montón ya corta la conexión espero poder seguir resurfeando tranquilo bueno estimados un abrazo fuerte gracias ojalá puedan volver pronto por acá los argentinos total un abrazo gracias un abrazo enorme chau 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 bueno 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 ahí está el mundo aislado los que estamos en los lugares que estamos con pocas posibilidades de movernos aunque ayer miraba que iban Milei con 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 expert y todos iban en un avión lleno a Córdoba o sea que los aviones también están llenos Marina gracias por todo agradecemos a Casablanca gracias Macu agradecemos a Casablanca gracias a vos a vos Marina a a Sushi Club a Osdepin a ver de quién me estoy olvidando a Laboratorios Vagó a todos los anunciantes que que nosotros tenemos durante el año así que este año no hemos parado gracias le agradezco a Rodrigo y a Marina y a y a Javier que se tomó unos días de vacaciones pero nosotros no hemos parado de transmitir y de hacer nuestro programa porque nos parece que es un momento en donde hay que estar así que un placer estuvo lindo el programa así que bueno nada agradecerle Marina si además yo escucho que hablaba de Uruguay y también estaba viste mitad de mi corazón en Uruguay claro vos trabajás mucho ahí claro así que cuando alguien cuenta algo desde Uruguay es como que uno lo vive también ¿qué radio era la que trabajás ahí? Azul FM ¿y desde dónde? 93.5 está en Punta del Este y en Montevideo 101.9 ¿pero vos dónde ibas a Punta del Este o a Montevideo? siempre estaba basada en Montevideo en los últimos 10 años íbamos a Punta cada tanto a hacer móviles pero bueno ahora estoy haciendo el programa para allá desde Buenos Aires bien Rodrigo Cataño viste que no te pregunté nada de fútbol porque como siempre Pizzi pierde y nosotros contratamos a un técnico que pierde soy de raza yo cada vez yo cuando dijeron Pizzi me acordé que Pizzi se fue de San Lorenzo porque perdía y nosotros lo contratamos no somos unos genios recién empieza Macu hay que tener un poco de fe a lo mejor el próximo sábado recién ojalá que me tape la boca esperá ojalá que me tape la boca Pizzi y gane todos los partidos pero lo veo medio perdedora Pizzi para Racing hay que armar un equipo ahí es verdad los hinchas Racing no le están teniendo mucha fe pero bueno tienen la posibilidad de recuperarse el próximo sábado ante Aldo Sibi Aldo Sibi de Gago algo que sí algo que me quieras contar para despedirte bueno Macu a las 17 a vos que te gusta Messi va a estar enfrentando el Barcelona al Alavés y cuatro partidos hoy en el fútbol argentino buena jornada escúchame Messi no quiere hablar de que no termine el torneo pero se va al Paris Saint Germain parece ¿no? hay muchas chances Macu pero viste como siempre la novela en España la nueva novela se llama Messi y nunca vamos a poder saber si finalmente abandona el Barcelona Rodrigo gracias por tu laburo muy amable gracias gracias Macu hasta el sábado que viene chau Marina chau Rodrigo chau Marina chau hasta el próximo sábado hasta el próximo sábado chau Javier muchas gracias a Dato la Cristian también muchas gracias nosotros nos estamos encontrando el próximo sábado a las 13 horas cuídense pásenla muy muy bien chau chau desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios